La primera evaluación que hicimos de las cuatro o cinco primeras caravanas básicamente serían en tres indicadores. Número uno, pues la demanda y la concurrencia que tiene la sociedad en general, la población abierta con los trámites de Sedena, por ejemplo, en materia de intercambio de armas. En segundo lugar, el impacto que tiene a nivel educativo. Creo que es el más importante porque está aquí todo el equipo de Sedena, va a las escuelas después de estas caravanas a concientizar a los jóvenes de lo que significa la cultura de la legalidad, de lo que significa en estas zonas de triángulo rojo el tema del robo de combustible, a lo que se exponen las familias y sobre todo hacerlos conscientes de la necesidad de participar en esquemas de colaboración, de unidad, de integración familiar para poder sumarse a esta campaña de combate al delito. Zonas de paso federales, son zonas federales que son las zonas que se expropian justamente para poder construir este tipo de poliductos. Pero no importa quien sea el dueño, el combate al delito es abierto, es genérico y quien sea el dueño, si está participando, si tiene intervención en el robo de combustible, pues será obviamente perseguido y procesado. Oiga, muchas gracias. Gracias.